Ahora sí, momento para el combate estelar del día de hoy. Kenny Enríquez exponiendo su campeonato mundial interino Minimosca del CMB ante Jessica Neri Plata. Diez asaltos cara a cara para esta batalla. Ahí da igual peso idéntico. Dos victorias más para Jessica Neri Plata. 21 a 19 para Kenny Enríquez, que es la campeona en esta oportunidad. Kenny Enríquez de Tijuana, vemos la entrada de la capitalina de Ciudad de México. Jessica Neri Plata, primera contienda de título mundial. Importante porque la adrenalina es otra, ¿no? Es otra, no la veo, pero pasó una pelea de título para ella. No la veo motivada, no la veo con ese ánimo. Cuando uno va a pelear por un título mundial, vamos a ver que yo esté confundido con eso. Ahí está, invicta en sus últimas seis peleas. Es al igual que Kenny Enríquez. Hablo de Jessica Neri Plata. 21 victorias, solamente tres por la vía rápida. Así que el poder no es lo de ellas, sí la técnica. Y ahí está Kenia, la campeona interina, con música de Mark Anthony, ¿no? Mark Anthony. Una música bien motivada. Y un rostro totalmente opuesto al de Jessica Neri. Ahí es que estamos hablando, viene con un rostro de confianza, de ánimo, con deseo de esa victoria. Ya subiendo el cuadrilátero, Kenny Enríquez. Desde Ciudad Obregón. Ya dentro del ring. 19 victorias, nueve por la vía del knockout. Saludaba a Pablo Flores, quien también es de Tijuana. Ambos de la frontera más visitada del mundo. Vamos con Pablo Flores. Mociones Sanfer, líder boxística en Latinoamérica, en asociación con TV Azteca y Cerveza Tecate presenta nuestro combate estelar de esta noche. Pactado a 10 rounds por el campeonato mundial mini mosca del CMB. Ladies and gentlemen, this is your main event of the evening. Let's get ready for 10 rounds of boxing for the WBC Junior Flightweight Championship of the World. Sancionado por el CMB. Sanctioned by the WBC President, el Presidente Mauricio Sulaiman. Supervisor in attendance, el Supervisor en turno, Licenciado Juan Carlos Pelayo. Your three judges scoring this bout in ringside. Sus tres jueces de Nicaragua, Jacinto Obregón y de México, Leobardo Ibarra y Sergio Lechuga. And your third man at the bell. El tercero en la superficie de Tijuana, Baja California, Cristian Curiel. Ahora bien, damas y caballeros que nos siguen a través de la señal de Azteca 7, la Casa del Boxeo. Y los presentes desde el Centro de Usos Múltiples en Ciudad Obregón, Sonora, México. ¡Ajusten sus cinturones! ¡Ajusten sus cinturones! Presenta un récord de 21 victorias, una derrota y tres de esas victorias por la vía del knockout. Introducing the challenger con ustedes, la retadora de la Ciudad de México, Jessica Neri Plata. And her opponent across the ring, standing in the red corner, wearing white trunks with red and gold. Her official weight, 108 pounds. Y su rival en la esquina, Tecate Roja, vistiendo pantaloncillo color blanco con rojo y oro, con un peso idéntico de 108 libras. She stands with a record of 19 victories against one little defeat, and nine of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord casi perfecto de 19 victorias, una derrota, y nueve de esas victorias por la vía del knockout. Introducing the champion, con ustedes la campeona mundial de peso minemosca del CMB, Puritito, Tijuana, Baja California, México. Y aquí está con las instrucciones finales, aquí está Cristian Curiel. Ya saben las instrucciones, hay que tener cuidado con los cabezazos, no dar golpes de conejo, los golpes siempre arriba de la cintura, protejanse en todo momento, obedezcan mis indicaciones y hagan una pelea limpia. Choque en guantes y a sus esquinas. Choque en guantes y a sus esquinas, dice Cristian Curiel, quien es de Tijuana, igual que Kenny Enríquez, igual que el anunciador también Pablo Flores. Vamos a ver esta batalla, batalla estelar del día de hoy, vemos en pantalla a Kenny Enríquez, va a enfrentar a Jessica Neri Plata, me acompaña Iván Calderón. Todo listo, todo preparado, la mesa servida, Iván Calderón se viene a la campana, campanita y ahí está. Arranca ya el combate estelar del día de hoy, campeonato interino. Mini Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, en poder de Kenny Enríquez, que sale con la mano izquierda ahora, anda de blanco en vivos, en rojo para Kenny Enríquez. De azul está Jessica Neri Plata. Ahí empezó Kenny trabajando el cuerpo, como ella siempre ha trabajado, buenas combinaciones, buen gancho, ahí trabaja arriba y abajo. Ella viene hacia adelante sin miedo, sin temor, sabe que su rival no es de mucha pegada, viene sin miedo. Buscando ahora Kenny Enríquez de Tijuana, con la mano izquierda, ahora en el centro del ring, buscando también con el gancho de izquierda, Kenny. Diez asaltos para esta batalla. Ahí se está moviendo, está trabajando bien Jessica, su distancia, no está dejando que se pegue, se bloquea bien. Busca de nuevo ahora Kenny Enríquez. Ya empezó Kenny a poner un poco más de presión, hacia abajo y hacia arriba, como ella sabe hacer. Simplemente cuando está tirando la mano izquierda, siempre está dejando la mano derecha abajo, tiene que tener cuidado que Jessica no le coloque un buen gancho. Fallaba con la mano derecha ahora Jessica Neri Plata. Mantiene la distancia ahora. Kenny Enríquez la mete en la esquinita caliente, vamos a ver, y va a intentar atacar ahí, con la mano derecha, buscaba el rostro de Jessica Neri. A dos minutos, valga la aclaración, los asaltos del boxeo femenino. De nuevo con la mano izquierda, la utiliza mucho, Kenny Enríquez. Sí. Diez segundos. Está sonriendo, sabe que le dio un golpe, se está sonriendo. Se va a terminar el primero, se viene la campana, campanita, y está, termina el primer asalto, Iván Calderón. El primer asalto, tengo que dárselo a Kenny, ya que estuvo tirando, tuvo todo el tiempo atacando, y buscando la manera de cómo entrar con los golpes al cuerpo. Vemos a Jessica Neri Plata, quien en el pasado también trabajó con Don Nacho Beristain, en su esquina, en el Romanza, famoso gimnasio Romanza, Ciudad de México. La esquina de Jessica se parece como si fuera el papá y el hermano trabajando. Sí, tiene la familia también, sí, con ella. Colirio, Colirio, Iván Calderón para los ojos, vamos al segundo asalto. La batalla pactada a diez de Tijuana, Kenny Enríquez la campeona, la frontera más visitada del mundo, más transitada. Tijuana, Baja California, diez nueve, nuestro juez Barbosa para Kenny Enríquez, en el primero. De blanco y rojo los vivos para Kenny Enríquez, azul y dorado. Para su rival Jessica Neri Plata, 24 años para ambas. Kenny ha estado moviendo bien la cintura, está jugando más con el rostro, con su mirada hacia su rival. Buena combinación, un jab bien largo. Ya vea de nuevo ahora Kenny Enríquez, con la mano izquierda en todo momento por delante. Para Kenny que se mueve bien, buscando ahora el tú-a-tú frente a Jessica Neri. Movimiento de nuevo de Kenny Enríquez, ahora utilizaba la mano derecha al rostro de su rival. Si está colocando la mano derecha, cada vez que Jessica tira un jab, lo echa hacia atrás, viene Kenny por encima, como ahora. Trabajando también el cuerpo de su rival. El rol de Kenny es que está persiguiendo a Jessica alrededor. En vez de cortarle el ring, no la está persiguiendo y no sabe cómo cortarle el ring o estar siempre de frente de ella. 30 segunditos para que finalice el segundo. 108 libras estas muchachitas. Busca ahora, pero no consigue a su rival, Jessica Neri. 20 segundos para que finalice el segundo. Un bate estelar del día de hoy. Vivimos el nocaut de Parrita Parra. 10 segundos para que finalice el segundo. Me cierra fuerte. Se viene el final del segundo, Iván Calderón. Un buen gancho de Jessica al rostro de la tienda. Se viene el final del segundo y ahí está el final. Vamos al tercero. Tercer asalto de esta batalla pactada a 10. Batalla estelar del día de hoy. Kenny Enríquez, que la vemos bailando. Va a enfrentar en este tercero. A ver qué tiene Jessica Neri. Tiene que ir cambiando de plan ya. Yo creo que la veo un poco más motivada ya que acabó el asalto fuerte. Creo que ahora veo, está utilizando más el jab. La veo que guapió como decimos nosotros en Puerto Rico cuando se está acabando el asalto. Yo creo que ahora es que va a venirle ahí un poquito a atacar más un poco Jessica. Como lo estamos viendo ahí. Tercer asalto. Jessica la que tiene la iniciativa ahora. Trataba de combinar al rostro. Y luego al cuerpo de Jessica Neri Plata. Otra vez ahora Kenny Enríquez con la mano izquierda. No logra descifrar a Kenny a Jessica. Uno y fracción, Iván Calderón. Kenny se ha mantenido de afuera. No ha hecho peleas como siempre lo ha hecho adentro. Tirando combinaciones y manteniéndose adentro. Está tirando, conecta y se vuelve otra vez a su distancia para no estar adentro con su rival. Un minutito para que termine el round. El tercero busca de nuevo con la mano izquierda a Kenny. Pero como dice Iván, la distancia es larga, ¿no? Todo lo está haciendo con distancia. Y no está entrando. 40 segundos ahora. Buscaba con la mano izquierda con el jab. Bien Jessica Neri Plata. En el tú a tú ahora la mano izquierda que conectaba Kenny Enríquez. Desde Ciudad Obregón. Trabajando de nuevo cuerpo y rostro luego Kenny Enríquez. Con la mano izquierda. La izquierda de nuevo al rostro IVA de Kenny Enríquez. Buscando combinar al cuerpo, Iván. Kenny está caminando el ring completo. Camina, conecta, se mueve, no se pega. O sea, yo creo que está haciendo tantas cosas diferentes de lo que yo he visto. Termina el tercero, Iván Calderón. Y aprendizaje también para estas muchachas. Tienen 24 años. Les queda un mundo por delante. Sí, lo que he visto hoy, por lo menos, Kenny ha hecho su asignación y está haciendo algo bien diferente a lo que yo he visto de ella. Está boceando y trabando de afuera. Ahí los mejores momentos del tercero. La distancia ha sido clave para Kenny. Ahí conectaba con la derecha Jessica Neri. El Biscrespo también. Ahí está activado con Puerto Rico. El señor. 10-9 también para Kenny Enríquez, nuestro juez Barbosa. Y es que se tiene que premiar la iniciativa y además de los pocos golpes que llegan a puertos son los de ellas. Ahí la vemos bailando. Lo de ella. Sí, señor, bailadora, ¿no? Bailadora. Bailó Marc Anthony. El Biscrespo, bueno. Vamos al cuarto. La batalla pactada a 10, 108 libras. Campeona interina del CMB en peso minimosca. Kenny Enríquez defendiendo frente a Jessica Neri. Plata de blanco y rojo anda. Kenny Enríquez que salió activa en este asalto. Vamos a ver, señores. Ahí estamos viendo la Kenny que está esperando agresiva adentro. Pero sigue su distancia, que es lo más que me está gustando de ella que está haciendo. Está conectando y se mantiene de afuerita. Buen jab. Sí, el jab de izquierda ha sido lo clave de ella en la pelea, ¿sí? Si lo coloca dos y tres veces, yo creo que va a tener mejor función. Cuarto asalto. Buscaba el cuerpo Kenny Enríquez. Ahora le responde con la mano izquierda Jessica Neri. Plata. Mostró velocidad Jessica. Pero la persigue Kenny Enríquez. Kenny, si tirar un gancho, un jab y un gancho, y cambiar un poco la combinación que está tirando, que es más o menos la misma, yo creo que va a tener más función. 30 segunditos para que finalice el cuarto. Qué rápido se están yendo los asaltos estos. Dos minutitos. Vamos a ver que se animó Jessica Neri Plata ahora buscando a Kenny Enríquez. La mano izquierda de Jessica Neri Plata al rostro de Kenny Enríquez. Vamos a ver, señores, se está despertando la capitalina. Ya hay sangre en el rostro de Kenny Enríquez. Es humana, como dicen las pilas de Rocky. Y ahí finaliza el asalto. Vamos a la mitad del ombliguito, el ecuador de esta pelea. El quinto pactada a 10 en peso mínimo. Ahí está Kenny, sigue con su bailecito. Sigue con su bailecito, está bien motivado. Pero Jessica también se está motivando. Va cambiando Jessica Neri Plata, sí señor. Va cambiando poco a poco. Me acompaña Iván Calderón, la derecha en dos ocasiones para Kenny Enríquez. Ahora la izquierda de Jessica Neri. Tarjeta extraoficial de nuestro juez Barbosa. Todos los asaltos para Kenny Enríquez. Estamos en el quinto, Iván. Buenas peleadoras en Puerto Rico. Amanda Serrano, ¿no? Que ahora dicen que va a pelear artes marciales mixtas. Anda por ahí con una excampeona de la UFC, Michatey. Porque ya en el peso de ella, 718, 22, 30, 26. Yo, no hay un rival que le dé calla, como uno dice. Estamos esperando una mexicana que esté en el peso de ella para uno decir, ahora es que llegó la... Oh, Iván Calderón, la mano derecha la combinaba. Ahora Kenny Enríquez había recibido también castigo de Jessica Neri. Empezó Jessica a castigarla, cogió confianza. No sé si... Ah, buen gancho de parte de Jessica. No sé qué le dieron a la esquina, que hay que tirar. Le está perdiendo la pelea. Tenemos que echar el resto. Falla ahora con la mano izquierda Jessica Neri. Plata aprovechaba Kenny Enrique, pero le responde de nuevo la capitalina. A la fronteriza. Oh, buena combinación de parte de Jessica. Reste y gancho. 30 segunditos para que finalice el quinto. Ya vamos a pasar la mitad del combate. La izquierda de nuevo, la estaba esperando Jessica Neri. Eso. Tira, sí, tira, sí, tira. Viene el final del quinto, Iván. Está agresiva. Tiene que aprovechar. Se viene la campana, va a finalizar el quinto. Y ahí está la campana. La campanita termina el quinto asalto. Poco a poco, como tú lo decías, ha ido tomando confianza. La vemos en pantalla, Jessica Neri Plata. A todo dar, a todo dar, ¿eh? Vamos a ver lo que le dice ahí en la esquina. Poco, poco le dicen en la esquina. Yo creo que yo, de mi parte, le hubiera dado este asalto a Jessica. Hizo bastante para llevarse a ese asalto. Golpe bloqueado. Bueno, vamos al sexto. Y ahora suena Chichí Peralta. Vamos a ver qué sucede en este asalto. Y ahí está. Lo escuchó el juez Barbosa. Ustedes como que están conectados, ¿no? Asalto para Jessica Neri Plata. Que somos, somos visuales y somos justos. La potación es que se la merece. Sexto round, Iván. Yo voy a Jessica un poquito más viva, más despierta en este asalto. La izquierda de parte de Kenny Enríquez. Pero ha ido despertando, como lo dice Iván Calderón, Jessica Neri. Que ahora se le planta de tú a tú a Kenny Enríquez, a la campeona. Que la busca con la mano derecha, pero no conseguía a su rival. La estaba esperando Kenny Enríquez, ahora con la combinación al rostro. Vamos a ver que continúe, le gritaba a la esquina de Jessica Neri. Que continuara atacando. Pero la esquina le está diciendo dale. No le dice qué quiere que le tire. Tírale gancho, tírale recta. Esas son las indicaciones, ¿no? No es dale, dale, dale. ¿Qué es lo que tú quieres que le tire? ¿Qué es lo que debe de hacer? Subir mano, tirarle gancho. Tira recta, esquiva aquí, esquiva allá. No estoy escuchando eso en la esquina. Conectaba Jessica Neri Plata de nuevo. Ahora va la marre. Kenny Enríquez, va la marre. Interviene Christian Curiel. De nuevo Jessica Neri Plata. Ahora otra vez con la mano izquierda. La de Ciudad de México. Ahora buscando con poder la mano derecha también al rostro de Kenny Enríquez. Se animó Jessica Neri Plata. Iván Calderón. Ese gancho que está tirando la tiene retorcibiendo para atrás a Kenny. Hacía tiempo no la había visto yéndose hacia atrás. Buscaba el cuerpo, ahora el rostro. Contragolpeando Kenny Enríquez. ¡Nos amarre, nos amarre! Saluditos a nuestra amiga, Sandrita. Compañe de sus padres viendo esta gran pelea. Vamos a ver, señores. Sigue la acción ahora. La candelita de parte de Kenny Enríquez. También Jessica Neri Plata. Buenas a algo, Iván Calderón. Y daba descolgada a Kenia y termina el asalto. Ya le falta el respeto, Jessica. Bueno, vamos al séptimo asalto. Y la esquina de Kenny Enríquez le decía, hay que meter más presión, Kenia. Hay que trabajar más. Ya, ya, ya Kenia no está bailando como ahorita. No, ya ha ido perdiendo el ritmo. Sexto asalto se lo daba nuestro juez Barbosa, Kenny Enríquez. Pero si fue un asalto, ya los asaltos son más diputados. Estamos en el séptimo título mundial. Minimosca interino en poder de Kenny Enríquez exponiéndolo ante Jessica Neri Plata. Me acompaña Iván Calderón. Diez asaltos este combate. Estamos en el séptimo, Iván. Estamos en el séptimo. Ya yo veo a Jessica tirando más las combinaciones que yo siempre esperaba de ver de ella. El primer asalto está bien aguantado, pero ahora la estoy viendo tirando muchos ganchos, muchos ya, y moviéndose de ángulo, y haciendo su rival, echándose atrás. Ahora no, ahora Kenia como que la regañaron en la esquina y dieron, hay que venirla a pelear. Salió más activo, sí señor. Una infracción para que finalice el séptimo. Pero ya se planta distinto. Oh, un open de parte de Kenia. Ya se planta distinto Jessica Neri y baja el intercambio, algo que no hacía al principio de la pelea. ¡Vamos! ¡Vamos por arriba! ¡Dale el swing! ¡Dale todo el swing! Movimiento de parte de Kenia Enríquez. Ahora falla con la mano derecha Jessica Neri Plata. Falla de nuevo en dos ocasiones Jessica. Vamos a ver, va la madre. Kenia Enríquez. Sigue buscando a Jessica el cuerpo. Quiere cogerla con el gancho de izquierda. Iván, técnicamente es superior Kenia Enríquez. Yo creo que esta muchacha puliéndola un poquito más. Es una gran peleadora. La mano izquierda ahora, luego de la derecha, conectaba a Kenia Enríquez. Ahora, cuidado que también la conectaba Jessica Neri Plata. O la lastimó o la cogió fuera de balance. Veo que le dio un buen golpe. Veo que le dio un buen golpe. Está sin pierna Kenia ahí. Va a terminar el séptimo, señores. Con Candelita este asalto. Busca a Kenia Enríquez, la campeona. Ahí está. En el tú-a-tú frente a Jessica Neri Plata. Se viene la campana. Campanita va a terminar el séptimo. Y ahí está. Asalto de emoción, Iván Calderón. Jessica me está sorprendiendo este último asalto. ¿Cómo lo está poniendo? Era una rival complicada. Lo decíamos al inicio. Récords parecidos. No hay que meter a las cuerdas para pegarle. Ahí está moviendo la esquina. Poquito bajo el golpe, ¿no? Sí. Este es el gancho peligroso que está tirando Jessica. Y el upper de derecha que conectaba ahí Kenia Enríquez. Vamos. De nuevo con las acciones, Iván Calderón. Octavo asalto. Tres asaltos. Otro asalto para Kenia Enríquez. Tarjeta extraoficial de BIM Boxing. Ahí volvió el bailecito. Se animó otra vez. Juez Barbosa. De nuevo las acciones. Pelé estelar del día de hoy de BIM Boxing. Kenia Enríquez que anda de blanco y rojo. Estuvo exponiendo su título interino. CMB 108 libras ante Jessica Neri Plata que anda de azul. Y tiene que salir a entregarlo todo ya Jessica Neri, ¿no? Sí, ya sabe que ella es la retadora. Ella tiene todas las de perder. Está peleando con la de la casa. Tiene que estirarlo todo. Tiene que arriesgarse un poquito más. Como lo hizo en el round 6 y 7. Yo creo que tiene que volverla a tomar esa iniciativa de arriesgarse y jugárselo todo. Buscaba el cuerpo ahora. Kenia Enríquez. Vamos a ver. Intervine Christian Curiel. Al intercambio ambas peleadoras. Ahora marcando golpes. Kenia Enríquez. La mano izquierda de parte de Jessica Neri. 50 segundos para que finalice el octavo. Vamos a ver, señores. A ver, a ver. La mano derecha de parte de Kenia Enríquez. Pero también recibe la izquierda de Jessica Neri Plata. 30 segundos para que finalice el octavo. Ah, buen golpe. Ahí la agarró. Buen agarre. Veo a Kenia un poquito de cansado. No la vemos con el mismo... Con el mismo fuerza, el mismo ánimo. Cuidado, señores. Vamos a ver. Atacando con todo. Ahora Jessica Neri Plata se animó. La de Ciudad de México. 10 segundos para que finalice el octavo. Se viene el final del asalto, Iván Calderón. Vamos a ir a la pausa. Se viene el final. Una combinación de parte de Jessica. Y ahí viene la campana, campanita. Ya regresamos con mucho más. Sigue la sangre en el rostro de Kenia Enríquez. Ya venimos. Penúltimo asalto. Regresamos. Iván Calderón me acompaña el día de hoy. Y rápido le contestaba a nuestro amigo Miguelito Cebreros. Una biblia en boxeo decía. Una rival para Amanda Serrano. Jackie Nava sería en 118, 122 libras. Pero creo que una Jackie unos 2, 3 añitos antes en su prime prime. Era una gran batalla. Sí, ahora no. Amanda es una peleadora muy fuerte. De verdad pelea como una boceadora. Pero ya va, Iván. Frente a la Rusita, arriba, no le fue fácil la batalla. No, porque fue una peleadora que se le murió. Cuando le boxean, le complican las acciones. Tiene problema. Pero nadie puede pelear. Y entiendo por ello que Cebrero me decía. Frente a Jackie Nava sería otra historia. Porque es una boxeadora. Vamos a ver, señores. Estamos en el noveno. Ataca ahora Jessica Neri Plata. Tiene que responder rápido Kenny Enríquez. Tiene que sacar la casta de campeón ahora. Porque le están complicando las acciones en este final del combate. Estamos en el noveno, penúltimo asalto. Pero lo que ya es un hecho es que Amanda va a hacer su debut en artes marciales mixtas. La vi la semana pasada en Cancún. Y estaba con Misha Tate. Y ya se está preparando para ello. O sea, va a dar un parón en el mundo del boxeo. Hay que ver que le vaya bien. Muchos que han hecho el brinco. Lo que ha durado son segundos. Porque no es lo mismo tirar golpe. Que tirar golpe y patada. Cuidado, Iván. Cuidado que Jessica Neri Plata está atacando con todo ahora. A la campeona Kenny Enríquez. Sigue atacando ahora Jessica Neri Plata. Y hay sangre. Sigue la sangre en la nariz de Kenny Enríquez. Que sonría ahora, pero que ha recibido castigo. Sí, no. No, Jessica salió y una combinación de uno, dos y tres. Y está trabajando el cuerpo como se debe. Y buscándola. Ah, buen gancho en la parte de arriba. Sigue trabajando con el gancho de izquierda. Prácticamente ya con la campana del noveno. Y vamos a ir al último asalto. A ver, a ver, señores. Se viene el final. Ahí viene la campana. Campanita sigue la sangre. Ahora atacaba Jessica Neri Plata. Tremendo noveno asalto, Iván Calderón. Y vamos a ir al último. Último round de esta batalla esterar del día de hoy. Entre Kenny Enríquez y Jessica Neri Plata. Iván Calderón. Este otro asalto que se lo dio a Jessica. Sí, señor. Sin duda. Sin duda. Ahora es que tienen que revivirla. Es el último asalto. Hay que hacer, es el todo por el todo, arriesgarse. Vamos a ver, repetición, los mejores momentos del noveno. Ahí estaba la izquierda con poder de parte de Jessica Neri Plata al rostro de Kenny Enríquez. Y vamos al último asalto, el definitivo. Último asalto. Sí, señor. Último asalto. Qué bueno cuando uno escucha esa palabra. El último asalto. Último round, señores. Yo esperaba un bailecito ahí en este último asalto. Y ahí está, lo escuchó de nuevo el juez Barbosa. Asalto para Jessica Neri Plata. Y fue a buscar la pelea, Jessica. Último round, combina ahora la capitalina. Manteniendo ahora distancia. Tiene que mantener distancia ahora Kenny Enríquez. Pero tiene buenos movimientos esta muchachita, ¿no? Sí está ya un poquito cansada. Ahora la mano izquierda en tres ocasiones de parte de Kenny Enríquez. Falta un minuto y 17. Buscando el cuerpo ahora. Kenny no se va tan sana, no se va tan sana como esperábamos. No. Dice que no, Cristian Curiel. Y ella viene, Jessica viene hacia el frente. Atacando todo el tiempo. Tirando abanico, como uno dice. Gancho en gancho. Oh, buena derecha. Último segundo, si van Calderón de tú a tú ambas peleadoras. Sigue presionando Jessica Nery Plata. Últimos segundos, últimos segundos. Veinte segunditos para que finalice la pelea. La mano derecha de Kenny Enríquez, señores. Y se va la lona. Jessica Nery Plata. Y esto sí le pone un broche de oro a esta. Para Kenny Enríquez. Se va la lona Jessica Nery Plata. Con la mano derecha la agarraba en movimiento. Y a la lona, la peleadora de Ciudad de México ahora. Último segundo, final de la pelea. Ahora de tú a tú ambas peleadoras. Conectaba bien Jessica Nery Plata. Y ahí está el final de la pelea, Iván Calderón. Vaya momento en que llega ese knockdown. Vaya momento. Esos son los momentos que tengo que decirle. Que tienen que cuidar. No puede ver una caída en los últimos saltos. Eso es el peligro de una pelea. Bueno, señores. Termina el combate estelar del día de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso. Van a saber quién ganó esta batalla. La decisión oficial del pleito. Ya venimos. Bueno, vamos con la decisión oficial del combate estelar del día de hoy. Pablo Flores ya tiene en sus manos a la ganadora. Vamos directamente con él a saber quién ganó la batalla. Nos vamos con las tarjetas de los jueces. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. No sin antes fuerte el aplauso para Nery Plata y Kenny Enríquez por este gran combate. El juez, el juez, Sergio Lechuga, scores it 96 to 93, 96 a 93. Leobardo Ibarra, 97 to 93, 97 a 93. Y Jacinto Obregón, 97 a 92, 97 to 92. Para su ganadora, por la vía de la decisión unánime, Puritito, Tijuana, Kenia, Enríquez. Y ahí está la victoria entonces por la vía de la decisión unánime para Kenny Enríquez. Es una gran batalla, sobre todo luego del quinto asalto, bien disputada frente a Jessica Nery Plata. Terminó siendo una gran rival, como lo habíamos dicho, lo habíamos prometido. Gran batalla para esta muchacha, Kenny Enríquez, que se la lleva por la vía de la decisión unánime. Y bueno, cerrando con broche de oro, con esa caída de Jessica Nery Plata en el asalto número 10, Iván Calderón. Esa caída dio oficialmente la victoria para Kenny. Pero por lo menos Jessica le hizo un buen trabajo. Le dejó saber que no es invencible, que sí que recibe castigo. Tiene que cuidarla que una pese sus manos cuando las deja abajo. Pero hay que hablar hoy del trabajo que hizo Jessica. Así arrancaba la batalla. Una batalla que arrancó manteniendo distancia a la campeona Kenny Enríquez. Y por ahí conectaba los jabs. Parecía que no la descifraba en el caso de Jessica Nery Plata. Pero que luego del quinto asalto, por ahí empezó a cambiar un poquito la tónica de la pelea. Le complicaba las acciones, sobre todo cuando ya veía sangre en su rostro. Kenny Enríquez por ahí se preocupaba un poquito más. Pero hay que decirlo, técnicamente luce mejor Kenny Enríquez. Es una muchacha que tiene que pulir algunos aspectos, pero que tiene la calidad técnica, sobre todo, para poder lograr y poder seguir subiendo en el mundo del boxeo. Sí, hay que ver ahora lo que ella quiere, subirle peso, lograr hacerse campeón entre categorías. Vamos a ver si su tamaño, su altura y el peso logra ese sueño de ella. Bueno, por momentos se le complicaban las acciones, pero para cerrar con broche de oro, poniéndole esa guinda al pastel, veíamos la caída que propinaba Kenny Enríquez a Jessica Nery Plata en ese final del combate. Lo que le aseguraba ya entonces la victoria por la vía de la decisión en una velada que se llevó a cabo en Ciudad Obregón. Y donde también se le rindió homenaje, se le dio una medalla a hombres ligados al mundo del boxeo, como al hermano de la leyenda del César del boxeo, Rodolfo Chávez, quien ha ido superando problemitas de salud y que lo vemos ya mejorando poco a poco. Nuestro amigo Juan Carlos Pelayo le entregaba por ahí esa medalla. Pelayito siempre presenta también en los grandes eventos del boxeo mexicano. Y a otro que también se le entregaba la medalla, se le rendía un homenaje, era Jory Boycampa, como lo habíamos dicho mi amigo Iván Calderón. Un gran campeón como lo fue Jory Boycampa, se enfrentó a todo el mundo. Más de 100 victorias, señor. Eso no se ve ya, eso no existe ya. Y ahí lo veíamos también subiendo al cuadrilátero para recibir ese pequeño homenaje, super merecido para un hombre que, repito, enfrentó a todo el mundo. No, no, y homenaje ahí en vida, que por lo menos también de salud pueden recibir, pueden disfrutar. Eso es lo que más que yo le aplaudo hoy en día a los organizadores, que nos den las cosas cuando estemos en vida. Y buen de salud, que nos las podemos disfrutar. Sí, señor, señores, una gran velada de boxeo el día de hoy. Contento de tener de vuelta a Iván Calderón. Puerto Rico se levanta, como lo decía, no había podido venir luego de lo que fue el huracán María, pero lo vemos bien, su familia bien, y un pueblo de Puerto Rico que siga al frente y siga adelante. Pueblo de guerreros, de grandes campeones, y así lo está demostrando. Un placer de nuevo tenerte. Y usted es un imán para las buenas peleas. El día de hoy, puras guerras. Hoy, siempre que vengo, tengo buenos rivales, tengo buenas amistades. Aquí, hoy en el canal, yo creo que cada vez que yo vengo ahí, siempre vengo con más alegría. Bueno, Iván Calderón, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, a todo el equipo técnico con gran trabajo. Y nos reencontramos la próxima semana, siempre recordando que el poder está aquí. Nos vemos, señores. ¡Gracias! ¡Gracias!